Estamos aquí en la Villa de Merlo, después de varios años, porque yo me ordené en el 2000 y siempre he estado con otras tareas pastorales, tuve 14 años en el seminario, después en utilizar 8 años y unos pocos meses en San Luis. Y bueno, charlando como el señor, hablando, la posibilidad de estar más cerca a mis padres, y bueno, surgió esta propuesta de parte de él, de ayudarlo con el tema de los colegios. Así que bueno, acá estamos con este gran desafío, volviendo a las raíces, volviendo al pago después de tantos años, casi 30, en el 94 yo me fui al seminario, así que hace mucho decir, venía de vacaciones, pero poco, poco contacto con lo que es Merlo. Así que bueno, ahora con esta nueva etapa, que implica un montón de cosas, los colegios, mucho trabajo, hermoso trabajo para hacer, tanto en el primario, el colegio de San Francisco, en el secundario, el terciario también, así que bueno, y ayudando en la parroquia, con todo lo que implica, también estar ahí disponible para lo que requiere el párroco, yo estoy a las órdenes del párroco, así que bueno, muy contento, muy contento de estar nuevamente por estos lados. En este sentido, para este 2022 y todo lo que resta de 2022, objetivos principales de su trabajo ya como apoderado del colegio, ¿cuáles son los principales lineamientos? Y bueno, lo que Monseñor me ha pedido principalmente es el acompañamiento, se había terminado ya el nombramiento del anterior representante legal, Nadia, agradecemos también, ella estuvo casi 7 años trabajando, así que también hizo una gran labor, una excelente tarea, así que bueno, Monseñor quería una presencia más, como son colegios del Obispado, una presencia más sacerdotal, así que bueno, por eso había pensado en mí, y bueno, el acompañamiento, los lineamientos sobre todo, y el ideario de ambos colegios que tienen su impronta católica, respetando por supuesto la pluralidad de pensamiento, es decir, el colegio no es que impone un modo de pensar, pero bueno, tiene una línea, una línea que respeta, y que bueno, aquellos que eligen el colegio también saben lo que implica la educación, la importancia de ciertos valores, el respeto a la vida y demás que buscamos, es decir, esa es la idea y ese es el trabajo, este año estamos conociendo, conociendo a los docentes, a los profesores, bueno, también a muchos padres que de alguna u otra manera nos vamos cruzando, así que... Y también acompañando un refuerzo educativo significativo, ¿no?, luego de la pandemia. Exactamente, toda una nueva tarea que, bueno, esta pandemia tan especial que nos ha tocado, que rompió un montón de cosas, de esquemas, y que de pronto nos exigieron un replantearnos, o como a veces uno escuchaba, un reinventarnos en un montón de cosas. Así que, bueno, con muchos desafíos. Este tiempo supongo que será más de acomodarnos, de conocer, y bueno, hay mucho para hacer, muchos proyectos, así que, bueno, con esta linda tarea entre la semana, a full con los colegios, y bueno, el fin de semana ayudando en la parroquia.